Frenadeso Noticias No, el otro ¿Quieres ver? Hay un señor de workers de la autoridad de Panamá. ¿Alguien quiere ver? No, esta gente viene de marzo de esta semana . Solo estaremos esperando por la permita . No están trabajando, solo esperando. Ah, no están trabajando todavía. No están trabajando. Dice que ellos no están trabajando todavía y que llegaron ayer. Y que ellos están esperando por el permiso de trabajo, pero efectivamente ellos están dentro de la planta de trabajo. El abogado en Panomi, ellos hacen los procedimientos. ¿Cuántos son los que están haciendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos llegaron ayer? Ayer, 20. Antes de ayer, otros 20. O sea que 40 entre ayer y antes de ayer. ¿Y ellos por dónde entraron? Dice, no, ellos tienen su permiso de migración. Lo que les falta es el permiso de trabajo que lo están tramitando. Mientras no tienen el permiso de trabajo, ellos solamente están aquí. El estatus migratorio... El estatus... Sí, pero ese tema de migratorio lo que les pedí a otra institución. Otra institución. 20, entraron 20 y ninguno tiene permiso de trabajo. Espérate. Ok. Yesterday they reached 20. Yes. After yesterday, 20 more. 20 more, yes. So, son 40 en total. Yes. Ok. Bueno, ya... Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ok. 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 Por muchas razones, porque ante alguna situación, algún tipo de accidente, alguna que se genere aquí, es un ambiente solamente de trabajo. Entonces, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de un grupo de personas que vienen a trabajar, pero no están formalizados. Por lo tanto, para que ingresen al área de trabajo, es necesario que ingresen con esa formalización de supervisión de trabajo, de un contrato de trabajo, de su seguro social y de todas esas cosas. Entonces, es algo que usted tiene que, como jefa de este campamento, comunicarle a sus superiores, porque no es lo apropiado tener este grupo de personas aquí si no tienen supervisión de trabajo y si no están en la URA. No hay sanciones, porque yo debe de conocer el tema. Si la empresa no corría esta situación, aquí se ponen a sanciones graves. Acuérdense que la ley 59 de 2017 establece una sanción de 500 dólares por trabajador. Entonces, tenemos que estar, tenemos que estar, ser cuidadosos con ese tipo de conducta. Yo sugiero que ustedes atiendan las recomendaciones del ministerio y ustedes inmediatamente... La acción que ustedes deberían tomar... ...hospedar a esas personas en un lugar externo... Exacto. ...en el ambiente de trabajo. Bueno, aquí hemos notado la presencia de unos compañeros de descendencia asiática dentro de la obra, sin los debidos permisos laborales para permanecer en el sitio. Tienen estatus migratorios, pero más sin embargo están a la espera del permiso de trabajo. Así que junto a los compañeros del sindicato y funcionarios del ministerio de trabajo, hemos colaborado con la información de que los compañeros asiáticos no tienen el debido permiso de trabajo. Es una denuncia que ha hecho el sindicato desde hace mucho tiempo, que hay trabajadores en permiso de trabajo en el proyecto. En efecto, sí, ya lo hemos venido denunciando en otro frente, como el 3000, y ahora nos damos cuenta de que aquí en el CK, en el área de Punta Rincón, también tenemos las mismas novedades. Pero, o sea, efectivamente en esta ocasión se puede palpar visiblemente de que los compañeros asiáticos se encuentran en el área y no cuentan con el correspondiente permiso de trabajo. El modo operandi que usa la empresa, los ingresa a tardes o horas de la noche. Recibimos la denuncia de los compañeros que en horas de las 12 de la madrugada ingresaban buses llenos de compañeros asiáticos. A raíz de la denuncia de los trabajadores nos acercamos hoy con Mitradel y efectivamente confirmamos la denuncia de los trabajadores que en horas nocturnas, en madrugada, la empresa tiene el modo operandi de ingresar a los extranjeros, ya sea asiáticos o peruanos, de diferentes nacionalidades, sin su respectivo permiso de trabajo. Obviando en muchos términos legales, hasta caja de seguro social, permiso laboral, preaviso de entrada y todo lo que corresponde y complete la ley. Mantenemos un problema en el área de Punta Ricón, en el área de SK. El día 22 entraron más de 50 asiáticos por el área del puerto que mantiene la misma empresa, donde no mantenemos personal de aduana, ni migración, ni el MIDE seguramente de ninguno en el puerto cuando realmente llega a haber autoridades del gobierno en esa área y no las mantenemos. Ahí fue donde entraron más de 50 asiáticos el día 22 en un barco de carbón que llegó al puerto y descargó parte del carbón y parte eran de los asiáticos que mantenemos ahorita en el área. Mantenemos más de 100 asiáticos. Si nos ponemos a ver en horas de la mañana, ellos mantienen un salón donde mantienen el área de entrenamiento hacia ellos, donde lo mantienen todo el día, por la cual, donde no mantienen el permiso para hacer sus labores en dicha empresa. El que está ahí con un poco de pasaporte en la mano, todos esos son pasaportes, nos está contando todo. Frenadeso Noticias.